Y hemos preparado para este recap, resumen del año del podcast, pues las que han sido las 10 mejores intervenciones. Las estelares, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a empezar de menos a más y... Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la Poquete de Yohua. Los ganas de tener un carrito de... Bienvenida a la Poquete de Yohua. ¿Está todo bien? Sí, sí, sí. Todo pintado. Vamos hacia la buena dirección. Junto al Fuego, episodio 34. Aquí con Gonzalo Palma para despedir el año. Gonzalo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de este podcast último, Ignacio. Después de un año movidito. Hemos pasado de ser presentadores a autopresentarnos desde el cierre del año. Sí, a veces parece más fácil desde el otro lado. Totalmente. Gonzalo, 2023, qué pedazo de año. Pues sí, no hemos parado. No nos hemos quedado calvos todavía, no sé. De milagro. De milagro, de milagro. ¿Qué tal el año? Bien. Yo estoy contento con el año, Ignacio. Yo estoy contento. Ha sido un año duro. El mundo está complicado. Están pasando muchas cosas. En España también. Están pasando muchas cosas. Pero en líneas generales estoy contento por John Warhunters, por nuestra aventura. No hemos parado, como ella ha dicho. No hemos parado en viajes, sobre todo de ahí, en esa parte más tú. Pero en viajes, en montar cosas, eventos, estar en todos lados. Siempre nos lo dicen. ¿Qué estáis haciendo de todo? Ayer estuve con una amiga que también me lo dijo. Es que Gonzalo, no paráis. Estáis en todos lados. Estamos en todos lados. Todos lados. O pretendemos estar en todos lados. Sí, sí, sí. Entonces, contento. ¿Con qué empezaría? Pues no lo sé. Es que han pasado tantas cosas. Sí que iría remarcando algunas cosas. Por ejemplo, esto. Esto de los podcasts que se nos ocurrió. Así, oye, vamos a montar ahí un podcast que está muy de moda y podremos hacerlo. Bueno, Gonzalo se ocurrió todo, ¿eh? Porque yo estaba por ahí en el quinto montaje del mundo. Tenemos que montar todo esto, que me parece muy fácil, ¿eh? Exactamente. Ahí, aquí el equipo. Estaban en la oficina, lo montaron. No, pues justo te iba a decir eso, que de los podcasts, que ha sido una de las novedades, yo creo, de John Wallhuntes de este año. De John Wallhuntes, sí. Y, juega, ha pasado muchas cosas por aquí. Mucha gente, muchas historias. Juega, es que le hemos dado además. Hemos intentado meter ahí el turbo que tengáis casi un podcast semanal o mínimo. Sí, hemos hecho un podcast semanal. Ha habido momentos que se nos ha complicado porque, como sabéis, la agenda de todo el mundo es muy complicada. Pero lo hemos intentado hacer. Y, bueno, en el año 2023 hemos hecho un total de 28 podcasts, ¿vale? Más de 100.000 visualizaciones, que eso es una barbaridad. Entre visualizaciones y reproducciones. Y reproducciones. Que eso es una barbaridad. Y, bueno, pues, como en todos lados siempre hay cosas que gustan más, otras cosas que gustan menos. Y hemos preparado para este recap, resumen del año del podcast, pues las que han sido las 10 mejores intervenciones. Las estelares, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a empezar de menos a más y las vamos viendo. Y eso que ha habido todos buenísimos. Unos funcionan mejor. Ya sabéis cómo es esto de las redes y tal. Pero sí que podemos destacar algunos que, por lo menos el mensaje ha llegado muy lejos, que también era la intención del podcast. Eso hay que decirlo. Que esto es lo que más... Que era lo que queríamos. Era que funcionase un modelo de contenido que no estaba tan dado y que en tanto funcionamiento como en el sector caza. Y ha funcionado. 100.000 visualizaciones, ¿en cuánto llegamos? ¿Cinco meses? ¿Seis meses? ¿Algo más? Sí, en serio empezamos, yo creo que en marzo de 2023. Pues, bueno, a ver. A ver, no hay más ciego que el que no quiere ver, de Saray Blanco. Bueno, ya sabemos lo bien que habla Saray Blanco y ese mensaje coajó. 54.000 visualizaciones. Pues vamos a verlo. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y esa gente no lo quiere ver. Yo tuve una experiencia cuando me estaba sacando el curso de la diestradora canino, que mi profesor era animalista, bueno. Y claro, yo no dije nada de que era cazadora. Sí que es verdad que le intenté meter un poco, pues mi padre es cazador y la perra de mi padre, que es la que se viniera conmigo a hacer el curso, está cuidada. Y una perra sana. Y claro, a él le costaba entender que esta perra fuese cazadora. Dicía, pero no caza mucho, ¿no? Y yo, sí, sí, es que se va todos los fines de semana con mi padre. Ya, pero es que la caza es que al final lo que estás haciendo es el acto de matar. Dijo, sí, ya, pero... Y por mucho que yo le intentaba decir, no, ya, pero es que tú vas a congelador y yo tengo un montón de carne de caza. Ya, pero es que yo soy vegano y a mí la carne no me hace falta para nada y tal. Entonces, por mucho que le intentaba explicar el acto de la caza y tal, es que no lo van a entender porque son cerrados de mente. Entonces, yo a esa gente es mejor decirles o pedirles que respeten. Vale, ya sé, entiendo que no te gusta la caza, pero respétame. No hace falta que me insultes, no hace falta que me amenaces. Pues que en esa persona al final tuve problemas porque al final simplemente lo que hizo fue meterse en mi perfil y ver que era cazadora. O sea, entonces no me quería dar el título. ¿No? No. Muy bonita intervención. Sí. Bueno, es algo lógico y que este tipo de mensajes pues tiene que llegar. Y más con la fuerza que está cobrando. Bueno, ahora lo mencionaremos con algún otro. Yo me estoy quedando ciego. No ves nada, ya. No estoy viendo nada. Aquí ha sido buena solución de las gafas. Te lo digo. ¿Qué hacéis vosotros por la igualdad? 74.000 visualizaciones de Bea Rosete. Aquí lo que iba a decir. Bueno, vamos a verlo primero. Vamos a verlo. Yo voy al monte igual que mis compañeros. Yo voy a los mismos puestos, yo camino lo mismo, abro el jabalí y saco la carne. ¿Tú qué haces por el feminismo? ¿Tú qué haces por esa equidad, esa igualdad que llaman, no? ¿Tú qué haces? ¿Poner tópicos en las redes sociales? Uy, qué guay. Súper guay, ¿eh? Sí, o ponerte una cinta de X color o gritar en la calle. ¿Eso es lo que tú haces? Bueno, pues oye, yo discrepo. Vale. Mujer en el sector de la caza. Ignacio. Está cogiendo una fuerza que a mí me encanta. Desde John Wallhanger le estamos dando una fuerza y un apoyo que se lo merecen. Porque lo están haciendo muy bien y en España también. Y hay que potenciarlo. Y hay que potenciarlo, eso es. Y con intervenciones como esta funcionan. Yo quiero decir que hay una de las cosas que nos encanta, que hicimos también en John Wallhanger, que es crear el grupo este de chicas. Y no sabes cómo tira, ¿eh? Sí, ¿no? Que están ahí todo el día. Se ayudan un montón, se preguntan cosas, se dicen. O sea, que si haya una chica que esté interesada en incluirse, que nos ponga en comentarios. Quiero estar en el chat y nos ponemos en contacto con ella. Claro. Luego, el instinto primitivo que todos tenemos. Tenemos 80.000 visualizaciones por Pilar Montero. Es un grandísimo influencer Pilar. Sí, sí. Una chica de... Y gran intervención. Sí, sí, sí. Este hay que verlo ahí. Sí, el año pasado, en la última cacería en la que estuve, había una densidad de cochino brutal. Y como te dije ayer también, pues entreno bastante y hago bastante el burro. Entonces, si me ves, esta zona tiene, nosotros lo llamamos canchos, tiene muchísimas piedras bastante grandes que son granitos. Entonces, si me ves saltando al suelo, literal, fue precioso. O sea, yo veía a los perros, cogía, atravesaba, saltaba, iba, lo remataba. Que claro que es como decir, esto de dónde ha salido. Pero si es que es brutal. Ese instinto primitivo que todos tenemos, que todos tenemos, por desgraciadamente, quizás la gente de la ciudad no participe de la vida del campo como deberían. Pues al final es una manera que tenemos de enseñárselo. Pero ese instinto puro cuando estás aquí en el campo, lo ves, la interpretación de la naturaleza, al final los cazadores tenemos eso. Ojalá estos mensajes de verdad sigan, vamos, que la gente que siga pasando por el podcast, que hablaremos luego posteriormente, nos dejé perlitas así para poder difundir el mensaje a la casa. Totalmente. Vale. Este sí que lo puedo leer. La realidad, así, pum, por Marta López. Han, nuestra pro-staff. La chica todoterreno. Todo el rato, no para. Y este funcionó. ¿Cuántas visualizaciones? 91.200. 91.200. Pero he llegado a subir vídeos que no hay muerte, que es cogiendo conejos con capillo, que también lo hago. Y porque cojo el conejo en una red, me lo han quitado. Vamos a ver. Yo no he cogido esos conejos. De hecho, esos conejos no se cogieron ni para matar. Los he cogido para hacer reprobación en zonas que no hay. O sea, en parte estoy haciendo un miedo. Pero vamos, que es lo que te digo. Si es que ahora matas una rata, vas a la cárcel y violan a una muchacha y está suelto. Vale. Bueno, pues en la línea. Es que son cosas que la gente, yo creo que al final, desconoce y que en intervenciones así, cercanas, llanas, con gente como Marta, que además transmite la autenticidad, lo que es la verdad de las cosas, pues... Su día a día funcionan y la gente lo quiere ver. Seguimos con... La ignorancia es tremendamente atrevida. 97.000 visualizaciones. Pilar Montero. Pilar Montero, sí. Yo creo, de hecho, Ignacio, no voy a adelantar, pero nos ganan por goleada las mujeres, ¿eh? Ah, bueno, sí, sí. Nos ganan por goleada. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno es escuchar esto. Tenemos ahí dos infiltrados, dos o tres. Vamos a ver la intervención de Pilar. Oye, además que es que nos están imponiendo un montón de cosas ahora en los colegios, en la sociedad. O sea, ¿por qué no voy a poder llevar yo a mi hijo a cazar si luego tú, de repente, en un colegio público me estás metiendo cualquier chorrada? Pues del mismo modo que ahora tienes que tener un permiso para tener un perro y sacarte un curso y para tener un hijo no lo necesitas. Porque al hijo y a todas las diestras ellos en el colegio. ¿Qué opinas de la ley animalista? Pues porque es un despropósito total. O sea, ahora hemos podido hacer así un poco y escapar como cazadores de aquí a un, que pasa un tiempo, no lo sé. No lo sé porque es muy difícil porque al final esto ya no es una causa social solo, sino que es una causa política. Y entonces hay mucha gente interesada en que esto suceda, hay muchos colectivos interesados, por motivos económicos estoy completamente segura, más que por sentimentales, que los románticos son cuatro, de que esto suceda y que la abolición de la caza y de la autauromaquia sea total. Porque siempre digo que la ignorancia es tremendamente atrevida y quien ignora el campo, el funcionamiento del mismo y las actividades y los trabajos que se desarrollan en él, pues atreven a decir cualquier burrada. Pues igual, muy bonita, llana, explica todo súper bien. Recalca también esos puntos que las sociedades conoce sobre la caza, sobre la verdadera situación en la que está la agricultura, la ganadería y el sector de la caza. Entonces esto es muy importante. Consumo de carne con los ojos cerrados. 97.700. Virginia. Virginia. Virginia Caballero. Vamos a verlo. Llega noche buena. El cordero en casa. Típico, cochinillo. Es que es un bebé. Es que es un bebé y lo tienes en el plato y te lo comes con un gusto y como algo exquisito. ¿Tú has escuchado cuando matan a un cordero? ¿Lo has escuchado alguna vez? Porque es como un bebé llorando. Ay, no me cuentes eso. Digo, ya, ya, pero es que es lo que te estás comiendo. Entonces cuando te dicen, ¿y no te da pena? Pues sí me da pena, me da pena la muerte. Pero para mí tiene sentido. Porque cumple una función que es darme de comer a mí y a mi familia y a mis amigos, que lo comparto con ellos. Entonces es la forma de verlo al final. Pues aquí me acuerdo que tuvo bastantes críticas la parte de que si no sabes que el cordero también llora y grita y tal. Pero mira, sinceramente, si van a quedarse solamente con eso es porque no... No han escuchado todo el mensaje que voy a ir por detrás. Efectivamente. Es que es el problema que tiene la sociedad y es que me quedo con lo que a mí me interesa y no abro un poco más la mente. Entonces, muy buena intervención, la verdad. A mí me gusta mucho cómo habla también. Es una realidad y transmite también muy bien las cosas, Virginia. Así que enhorabuena también por ese pedazo de intervención. Nos pasamos a... Mira, este es uno de las intervenciones que don Carlos Merello hicimos, él y yo, en el podcast. Que es a lo que se le llama cazador, ¿no? Eso es, a lo que se le llama cazador. ¿A qué se le llama cazador? Era más la pregunta. Sí, y vamos a verlo porque esto tiene también su miga. O sea, es que no hay ninguna duda. El problema es, que no hemos nombrado antes, es a qué se llama cazador. Un tío que va al monte con un arma y pega un tiro a un bicho, no por eso es un cazador. El cazador de verdad es el que hace las cosas bien. Entonces, si los animales hablasen, probablemente podrían sentarse en la mesa de debate y decir, oye, que gracias a los cazadores la especie está sana, hay cada vez más, etc. El problema es que en un argumento contra un anticaza, él siempre tiene el punto final cuando te dice, sí, pero es que lo matas. Oye, bueno, pero es que si solamente nos centramos en eso, aparte que es un recurso natural que tenemos. En una mesa de debate hay que sentarse dispuesto a entender un poco la otra parte, ¿no? Entonces, si te sientas a debatir esto y la persona anticaza está cerrada en banda con esto, pues por mucho que intentemos explicarle las cosas, va a ser muy difícil. Lo que sí que tenemos que hacer es nosotros ser conscientes de que tiene repercusión todo lo que hacemos. Carlos, intervención de 10. ¿Cómo habla? Siempre, es que sí, con su voz de radio, ¿eh? Qué radio. Sí, 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 la verdad. Ya sabes, Carlos, que cualquier día que quieras venirte aquí al podcast... Estás invitado y nos haces la voz esa ahí para los documentales. Sí, sí, qué barbaridad. Qué pedazo de voz, que es que es imposible que no cuajase. Totalmente. O sea, al final es una cosa súper lógica, representa al 100% lo que es la caza, los valores de los cazadores, y bueno, pues dicho con esa pedazo de voz, pues marca. Sí, sí, y cómo habla él y cómo lo explica todo esto, Carlos, enhorabuena, porque te marcaste un podcast que la verdad es que llegó muy lejos. Pablo Ortega, obviamente. Pablo, lo natural es cazar. Algo que nos dices mucho a Ignacio y a mí, ahora yo nos vemos en unas semanas, me lo volverás a repetir. Vamos a ver el vídeo, pero sinceramente este podcast habla por sí solo. ¿Cómo tú, que dices que amas a los animales, eres capaz de quitarles la vida? ¿Por qué te pueden decir eso? Porque te están aplicando una visión, un filtro humanizado. Claro, entonces tenemos que ser capaces de decir lo contrario, decir, no, mira, yo estoy participando como cazador en otra cosa que tú no entiendes, que es el rol de la naturaleza, y allí no hay crueldad. Allí el zorro se come al conejo, es así. Y yo voy a participar de eso. Totalmente bonito, como todo lo que hace Pablo, que al final mucha sensibilidad, todos al milímetro, medido, las palabras exactas, da gusto escucharte, Pablo. Yo esto sí que os animo a que quien no se lo haya visto, que se los vea entero, porque merece la pena, y luego os leéis los libros. Es un podcast de una clase instructiva sobre la caza. Literalmente. Mira, este con el título, llevamos al top dos, Ignacio. Sí, la caza no es Disney. Este ya solo con el título... Es que yo creo que también el título hace mucho. Eso es. Al final... Es una realidad. Y Marta lo explicó muy bien en este podcast, ahora lo vemos, si queréis. Mira, vamos a verlo. Pero es mejor taparnos los ojos, como yo le digo a mucha gente, digo, mira, la diferencia que hay entre tú y yo es que yo me mancho las manos de sangre yendo a por el animal. Digo, pero tú igualmente las tienes manchas. Digo, porque tú vas al supermercado y coges una bandejita de carne. Que aunque en ese momento no te manchen las manos, estás igual de pringado que yo, porque estás contribuyendo a que ese animal muera. Lo que pasa es que es mejor taparme los ojos, me dan un filete en una bandeja y hago como que no ha pasado nada. No, las cosas no son así. O sea, las películas de Disney son muy bonitas para los niños, pero es que no hay películas de Disney. Bambi, Ignacio. Sí, sí. Si es que es Bambi. Bambi ya ha hecho tanto daño. Habría que hacer un remaster de lo que es Bambi. Eso es. Explicando, ¿eh? Eso es, ojo. Ojo en algún momento en el futuro. Marta, también, muy buen podcast. Así que enhorabuena. Y este sí que llegó muy, muy, muy lejos. Así que enhorabuena. Y nos vamos con el primero. El top one. El número uno. El que más visualizaciones y exposición ha tenido. ¿Qué es? Caza y ecologismo. Es compatible. 180.000 visualizaciones de Virginia Caballero. Enhorabuena, Virginia. Enhorabuena, Virginia. Porque con vídeos así, ya sabemos que 180.000 personas han visto lo que es, o han oído lo que es la realidad de la caza y el ecologismo. Considero cazadora y ecologista, que parece que la caza y el ecologismo no... No, van completamente de la mano. Claro. Pero lo que pasa es que la gente confunde animalismo radical con ecologismo. Y no tiene nada que ver. O sea, una cosa es conservar, mantener, cuidar la naturaleza. Y otra cosa es humanizar la naturaleza. Es que son cosas completamente diferentes. Que es lo que se entiende por el animalismo. Al final, un perro tiene el mismo derecho que una persona y no. Y amo a los perros, que tengo tres. Literalmente. Y como son compatibles en nuestro ecosistema, en nuestros tiempos de hoy en día. Así que, otra vez, también nos anima a verlo. También tenéis otros pedazos o similares en TikTok. Ignacio, no sé si esto es solo Instagram. Esto es solo Instagram. Es solo Instagram. En TikTok ha habido también... Ha habido otros virales increíbles. Normalmente, chicas o chicos, en este caso, se mantiene el top 10. Pero daros la enhorabuena a todos porque, joder, la audiencia es muy grande para este tipo de contenido. Así que, sobre todo, va por vuestros mensajes y cómo lo habéis hecho de bien. Pues la verdad que esto es lo que estábamos hablando, Gonzalo. Que el tema del podcast, mirar toda la cantidad de contenido, de valor, de intervenciones, de verdad, dar voz a la caza. Creo que ha sido fundamental en este año. Y hay tres aprendizajes que, bueno, que siempre se pueden sacar de este tipo de acciones. Y yo te diría que los aprendizajes, por mi parte, que más he aprendido este año, también en cuanto a los podcasts de gente que ha transmitido, ha sido que menos es más en todo. O sea, es decir, cuanto puedas... Y estamos en una sociedad de todo lo contrario. Sí, sí, claro, que todo lo tenemos ahora, es todo quiero más, quiero más, pero al final es intentar quedarte con poquitas cosas, pero que tengan mucha calidad, mucho valor, que no el... Venga, vamos a hacer todo a volumen, etcétera, ¿no? Luego, otra de las cosas que he aprendido... Bueno, que esto ya lo llevaba arrastrando durante muchos años como aprendizaje, pero este año, sin duda alguna, lo creo aún más, y es que cuanto más alta es la montaña, o el objetivo, más satisfactorio es cuando llegas a la cima. Y esto es, pues que lo vemos todos los días en Yohualhantes, o sea, la montaña sigue siendo más alta que el Everest. Y sube, y sube, y sube. Pero ahí estamos, intentando escalar todos los días. ¿Y qué pasa? Que llega momentos en los que, aunque no llegues a la cima, llegas un poquito a tener vistas y merece la pena. Totalmente. Y entonces ahí es la adicción de, venga, vamos a intentar seguir hacia arriba. Aunque te estés muriendo por el camino. Y luego, por último, otra de las cosas que esto, me ha costado cambiarlo, pero creo que es un aprendizaje que es mejor bien hecho que perfecto. Yo sabes que siempre he sido de cuidar los detalles perfeccionistas, pero ¿esto qué hace? Desgastarte un montón. Porque al final lo quieres, siempre vamos a buscar la excelencia, ya lo sabes en Yohualhantes, pero hay veces que esos mínimos detalles, la gente no los aprecia, tú sí, y a ti te consume la mente, el, ostras, es que hay un frame que hay que tal, rehaz lo entero, tal. Mucho tiempo de gasto. Mucho tiempo de, al final, mira, somos humanos. Ojo, si fuésemos máquinas, pues seríamos máquinas, efectivamente. Pero somos humanos y las cosas pues tienen que estar bien y mal hechas. O sea, al final el error humano siempre... Bueno, mal no, pero... Bueno, pero el error humano siempre puede entrar, ¿sabes? Por lo tanto, a ver, no está perfecto, pero está bien. Y mientras que esté bien hecho y esté todo lo que a ti te parece que tiene que ser fundamental, pues mira, en vez de comerte la cabeza y que todo se atrase, etc., mejor bien hecho que perfecto. Hombre, y sobre todo, es otro aprendizaje que me llevo yo, Ignacio, John Wild Hunters, y para todos los que nos escuchen, nuestros amigos, ya lo sabrán, pero esto lo hemos hecho a base de errores. Esto lo hemos hecho a base de errores, Ignacio y yo, tropezándonos por el camino, un día sí, un día también, que sí con el frame, pero luego que sí con mil cosas en nuestro día a día. Todos, todos. Todos los podcasts que nos salen mal, que no se ha grabado Pablo Ortega, madre mía. Perdonadnos a los que haya habido fallos técnicos. Obviamente, pero así, pues al final seguimos mejorando, seguimos dando voz. Ignacio y yo, al final, ya nos habréis escuchado, somos unos pesados, pero nacimos para dar voz a la caza. Nacimos para hacer las cosas bien, y si lo podemos hacer en mil y un formatos, para que os llegue a más, eso es nuestro objetivo número uno. Hoy ha sido un podcast, luego en un ratito os hablaré de la nueva novedad de contenido que os queremos llevar también para que disfrutéis de todo esto al siguiente nivel. Entonces, no vamos a dejar de traeros nuevas fórmulas de contenido, pero a base de equivocarnos, y que no lo digáis, por favor, que nos ayudáis mucho. Sí, no, al final, aquí estamos por ellos. Que sí, que hemos hecho de nuestra pasión nuestra forma de vida, pero no implica que la podemos vivir así del aire. Entonces, al final, vivimos por y para ellos, por lo tanto, qué mejor que ellos que nos digan qué quieren ver, qué necesitan, y luego, posterior, pues, cuando abriremos las distintas ramas, pues, comentaremos más cosas. Bueno, Ignacio, y ya por seguir metiéndonos aquí en jaleitos, en el barro. Ya sabéis que no hemos parado, pero venga, vamos a dar más números, vamos a dar más chicha. Ignacio, ¿cuánto has viajado este año? ¿Cuánto hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pues, mirad, este año, en el departamento de audiovisual, sacando cifras, hemos hecho 101 documentales, documentales y vídeos de caza, ¿vale? O sea, sin contar podcast, ¿eh? Luego, todo lo que tenga que ver extras de marketing, etcétera. Sí, viajes de caza, lo que implica un viaje de caza. Todo lo que sea, un producto destinado para el consumo de vídeo de caza, 101 vídeos. Muy heavy. No, es una... Una barbaridad. Una máquina, una locomotora. Da una media de 8,5 al mes. Sí, sí, sí. Luego, hemos conseguido también... Bueno, esto se redondea en más de 30 viajes por todo el mundo. Ahí es decir que la mayoría son nacional. Muchos son nacionales. Pero nacional, si los contásemos, serían más de 30. Eso es por supuesto. Pero en general, viajes así que han tenido mucho desplazamiento. Bueno, pues es que... Está en todo el mundo. Y tú has estado en todo el mundo este año, Ignacio. Totalmente. Sí, sí, habría que remarcar. Mirad, es que no me lo tengo que apuntar porque si no... Bueno, pero así a bote pronto. Que has estado en Suecia varias veces. Luego has estado también en Los Patos. ¿Cómo sabes que lo tengo? Ahí, mira. América. Todo el principio que fue la América y las ferias. Luego, cacerías de machos monteses. Te has pegado un montón. De rebecos. Bueno, las ferias en Alemania que fuisteis vosotros. Destacar ahí en la producción que ganamos el monóculo albido. Muchísimas gracias a la gente que nos ayudó a hacer esto realidad. Con Wall Namibia 1. Luego también destacaría del año, porque cazas, que aunque ha sido un proyecto y que todavía lo tenemos ahí, que obviamente no lo hemos abandonado. Al revés, ya recibiréis noticias sobre esto. Pero bueno, la verdad que fue un momento precioso para la empresa. Sí, sí, sí. Porque, joder, pues ahí ya era... Nos sentimos muy apoyados, sí. Claro, tú piensas, seis años. Bueno, llevamos ya seis años, pero en ese momento cinco años dedicados por y para en donde presentas todo lo que tienes guardado. Joder, pues fue un momento muy chulo. Además, el proyecto en sí que tiene por detrás. Luego, producciones con un montón de marcas que hemos hecho. Al final, este año también ha sido un año muy fructuoso en cuanto a que las marcas ya buscan a Young Wilds antes para colaborar y hacer producciones en conjunto. Gansos en Suecia, que estuvo también muy chulo con Vicente. Luego, Wall Namibia 2.0, que también este va a ser un bombazo. Y luego, Wild America 2.0. A partir de ahí, pues bueno, los chicos también han estado viajando un montón. Javi, pues está haciendo la berrea, los corzos, menor. O sea que... Hemos parado. Cien documentales, chicos. Ciento un documental. Es una barbaridad. Y bueno, pues en cuanto a este año lo que buscamos en la producción audiovisual no es tanto, Gonzalo. Ya. Sino menos es más. Menos es más. Muy bien, muy bien. Ya le ha dicho que es uno de esos aprendizajes. Ese ha sido el aprendizaje porque ha sido una locura porque no vivimos. Y bueno, y por tu parte, joder, pues aquí, que yo estoy siempre fuera, pero la casa que la guarda aquí es Gonzalo. Bueno, al final yo me teletransporto a todos vuestros viajes por los vídeos, por los documentales. Soy el mayor fan de ver los documentales porque yo muchas veces no estoy ahí. Alguien se tiene que quedar aquí. Aunque luego también me toca viajar. Yo me he estado en Pirineos varias veces. Fuera yo creo que este año no me he ido. Yo creo que fuera este año no me he ido. Más que Alemania. Bueno, Alemania. No, y África también. Estuve en Namibia. Estuviste en Namibia. Pero este año no fue. No, fue. El año pasado. El año pasado. Sí, ya. Joder, sí, sí. Qué rápido. No, no, pero el tiempo... No, este año tranquilo. Tiempos fly. Y nada, y me he dedicado aquí a salvaguardar el castillo mientras nos haces 100 documentales. Muy dedicados también al Marketplace, en cristiano, a la tienda de caza. Que ha sido el gran... Un besagogo que llevaba mucho tiempo trabajando. Me hacía muchísima ilusión poder seguir digitalizando un poquito el sector de la caza, que sabemos que hace falta. Y cómo mejor que al final, Ignacio, tú ya te estás yendo hasta el pico más alto, de las montañas más altas, para probar si la tienda de campaña, si el saco de dormir, si la ropa de caza, que si el rifle, que si el visor, da la talla o no da la talla. Entonces, en ese momento dijimos, es que ahí está el valor para el cliente final, en el que nosotros, que yo también soy cazador, lo que más me importa por un precio normalmente alto es decir, este es el producto correcto. Pues qué mejor tener un vídeo, un documental o algo para respaldarlo. Y dije, pues vamos a ponernos a desarrollarse en Marketplace. No, porque es que lo hablamos un montón de, joder, macho, ¿quién es mejor que nosotros para poder probar ese tipo de producto y llevarlo al extremo? Literalmente. Por lo general, es llevarlo al extremo. O sea, no hay más que ver dónde vamos a grabar, cómo lo utilizamos. Y yo soy sincero, Gonzalo, esto me sirve, esto no, ¿sabes? Claro, literalmente. Y eso hace y marca la diferencia frente a otras plataformas. Tiendas online. Realmente, nosotros también, yo por eso, es tan complejo para mí, porque tengo que anexionar una tienda al contenido. Y al final van unidos y no siempre es fácil, pero es nuestro valor. Preferimos tener menos productos que aporten muchísimo valor, que os aporten mucho valor. Y que os podamos decir, es que esto los estamos probando. Y aquellos que todavía están colgados, es porque los vamos a probar, los vamos a testear y además confiamos en ellos. Entonces, esa es la gran diferencia. Montarlo parece muy fácil, pero luego es muy complejo. No, es un trabajo diario que no se ve y que de verdad hay que poner en valor. También dar la opción a gente que quiera que tenga productos, que diga, oye, pues mi producto es muy bueno. Eso por favor. De hecho, damos muchísimo valor al producto español, al producto artesanal, al producto que aporta, desde cueros que tenemos aquí a nuestros amigos del Quercourt, desde también vajillas, con tres puntales, con Tellerware Textil. Tenemos a Sweet Team, Pasión Morena, que es una marca española que nos encanta. Entonces, damos mucho valor a las marcas pequeñitas que se quieren anunciar y que quieren al final vivir de lo que les gusta, de su pasión, como es lo que nos gusta a nosotros también. Nosotros le damos la plataforma para poder hacerlo. Exactamente, les ayudamos en todo, hacemos todo, les subimos los productos. No saben de tecnología, no te preocupes, que no lo dejen a nosotros, que tenemos un equipo estupendo. Y al final, pues también hemos ido poquito a poco, porque Ignacio, al final esto parece que llevamos mucho, pero funcional llevamos dos meses y desarrollándolo año y medio, dos años. Imagínate la primera web que hicimos, todo. Pero bueno, ahí está, ahora ya es real, ya la gente, pues estas navidades hay que decir que... Muchísimas gracias a todos, porque ha sido una bomba. Ignacio y yo haciendo pedidos ahí, encantados. Venían los de correos, acuérdate, literalmente. Pero más, pero si estáis sacando más. Sí, sí, no te vayas, que acaba de entrar otro. Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Las bolsas de carne que las tengo por aquí. Las tengo por aquí. Al final, os ha encantado. Es un producto que, de verdad, para nosotros la carne en la caza lo es todo. Y quiero llevar este producto al infinito. Totalmente. Y además, mira, fíjate, hablando con un gran amigo mío, organizador de cacerías, me dice, macho, yo es que voy a cazar con mis clientes y no cogen nada de carne. Es que es una cosa que tenemos que cambiar. Es que no puede ser, tenemos que cambiar. Es que es el mayor discurso a nuestro favor. Pero sobre todo porque el hecho de, tío, estás dejando euros ahí en el suelo. Pero ya no euros de lo que te costará el animal, sino que lo que te costaría comprar esa carne, tío, que la tienes gratis y la acabas de pagar. Es la pereza. Ignacio, muchas veces es la pereza que tenemos el mismo cazador. Pero yo creo, aparte de que sea pereza, yo creo que es porque dices, yo cómo voy a preparar un lomo de... un rebeco. No te preocupes, te vamos a dar la solución. Pero por eso mismo, joder, que la gente... Mira, os damos la primera parte, que es, oye, en unas bolsas donde la carne se va a quedar estupenda. Y la vas a poder consumir a la perfección. Joder, macho, pues ya ahí ya tienes una manera que ya no es una bolsa de plástico, que no sé qué, no la he traído, tal. Es que esto no pesa. Esto no es mucho. No ocupa, no pesa, no mancha. Es moldeable. Es moldeable. Al final, incluso en el pack que tenía por aquí alguna de las cosillas, la correa de arrastre, el afilador. O sea, os estamos dando las herramientas, literalmente, a los cazadores. Porque todos tienen cuchillo. Porque todos tienen cuchillo, eso sí. Para que saquemos la carne del monte, que es lo más importante. Luego os ayudaremos, como ha dicho Ignacio, a otros problemas, como puede ser, que yo creo que también es el desconocimiento de cómo cocinar la carne de caza. Aquí Pablo es mucho más experto que nosotros. Hemos terminado la serie con ellos de cocina, una de las series que hemos hecho. Sí, esa se estrenará próximamente. Y hay que seguir enseñándoles la parte, pero si no empezamos por el principio básico que es no dejar la carne de caza en el monte. Es que no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, eso sí que sí, es inamovible. En Young Wild Hunters es que os demos la turra con las bolsas de carne. No podía quedar nuestro lema fuera que una de las camisetas que hemos hecho, que hemos hecho nueva colección, es We Eat What We Hunt. O sea, Ignacio, nuestro lema nos acompaña desde el principio. Al final, es que lo llevamos hasta en el pecho con orgullo diciendo, comemos lo que cazamos. Entonces, chicos, ser orgullosos de ser cazadores y de consumir carne de caza hasta el punto de llevarlo en una camiseta. No, sigue mostrando ya que he sacado lo de las camisetas. Es que esto está muy chula. Bueno, al final lo de las camisetas, Ignacio, es porque me hacía ilusión que la gente fuese llevando la marca y nuestros diseños bien lejos, alrededor del mundo. Y además, que tenga significado de caza, pero que puedas llevártelo a cualquier sitio. Eso es. Distintos diseños. Por ejemplo, este es más casual para el que lo quiere vestir en su día a día, con un Wilders y luego, obviamente, con nuestra fotografía de Get Outside y un esqueleto que moriremos en el campo, en el río. Entonces, estos somos John Wild Hunters, somos por y para amantes de la caza y de la naturaleza y lo vamos a llevar hasta el infinito. Y cómo mejor que ponerlo a vuestra disposición en esa tienda que está dirigida para vosotros. Sí, lo de las camisetas, al final, y siendo sinceros, es más que nada para que llevéis orgullosos el lema de que sois cazadores. Exactamente. No me importa vender muchas, no me importa al final. No, es más para... Es más para al final... Es que nos lo pedían. El otro día, otro amigo nos manda una nota de voz diciendo oye, nos encantan vuestras camisetas, hacer más... Y nuestro amigo Pani nos mandaba un mensaje de este nos ha enterado que hemos sacado colección. Mal por mi parte porque no le he llegado. Pero sí, chicos, esto lo hacemos porque sabemos que os gustan y sabemos que sois cazadores y hay que llevarlo bien lejos. Pues qué mejor que nuestro día a día con una camiseta. También vamos a pedir disculpas, ¿no? También a la gente que, bueno, pues como hemos dicho, hemos abierto hace dos meses todo este nuevo camino. Nos encantaría hacer todo perfecto. Ojalá. Pero mejor bien hecho que perfecto, ya lo hemos dicho. Entonces, siempre intentaremos daros una solución. Siempre hay problemas que se nos pueden escapar de nuestro marco de atracción, logísticas... Control, correos, huelgas. Hoy hay huelga de correos. Me pediréis los regalos para Reyes y yo ya estoy luchando para ir a dárselos y todo. Entonces, que ahí también nos entendáis que es complicado, pero que siempre intentaremos dar una solución. Eso seguro. Literal. Saltamos siempre a 24-7 para escribiros. Sí, y de hecho, mi mayor meta como en esta tienda de caza es un servicio de 10. O sea, servicio de 10 con producto de 10 hace como unidad de 10. Entonces, yo lo que quiero es daros que estéis muy contentos tanto en rapidez como en calidad, como en presentación, con las cajas que nos están escribiendo mucho, que les está gustando mucho el packaging. Eso para mí es imprescindible. Al igual que mandarles un producto de 10. ¿Por qué? Porque así voy a conseguir vuestra felicidad. Entonces, nos vamos a dejar las dos manos, las cuatro, la gente que tengamos ahí para daros eso. De todas maneras, también decirles que todo lo que queráis que mejoremos, todos los cambios que veáis. Oye, pues mirad, chicos, esto no, esto sí, esto lo recomiendo, esto o tengo este amigo que podríais hablar. Por favor, es que estamos aquí para vosotros. Os vuelvo a repetir. De hecho, ahora vamos a lanzar una campaña especial, Ignacio. No la voy a desvelar mucho. Pero quiero lanzar una campaña especial con unas cositas especiales porque en YoWall no lo podemos dejar hacer normal. Pero literalmente es para esto, para preguntarles en este 2024 qué productos quieren, cómo podemos mejorar, qué contenido quieren, en qué somos muy pesados. A lo mejor están hartos de este podcast y al final les estamos aburriendo. O quieren más reviews de productos. O nos estamos haciendo, enfocándonos en el tipo de contenido que quieren. Nosotros escuchamos y quiero lanzar una campaña muy especial, literalmente para esos 20.000, 30.000 personas que nos escuchan bastante a menudo en redes sociales, pues que nos digan, oye, Gonzalo, Ignacio, centraros en esto. Porque literalmente es un año en el que nosotros queremos cambiar, menos es más y dirigirnos a lo que realmente ellos quieren. La gente quiere y también hay muchas veces que a lo mejor, aunque quiera mucho la gente, pero hay que abrir un poco también la mente para llegar a esa gente que también nos interesa, que es la no cazadora, pero que tiene que ver un contenido más o menos equilibrado, no tan centrado en cazas o en naturaleza, sino algo también un poco intermedio. Que siempre hablamos. Que siempre hablamos. Hablar de más de ganadería, hablar más de agricultura, hablar más del sector primario, que es realmente el motor de España desde hace muchísimos años. Entonces, de eso queremos hablar. También, de hecho, otro de los proyectos que tenemos por ahí con Wilders se centra mucho en esto. Es el sector rural, el sector primario. Claro. Queremos potenciar y seguir digitalizando el sector primario, que es que es tan importante en España y hay tantas oportunidades para contar cosas. Entonces, bueno, pues el podcast de John Wilders antes temporada 1 ha sido un poco centrado en dar a conocer el mensaje de la caza por medio de los personajes más influyentes o reconocidos dentro del sector. Creo que el objetivo lo hemos conseguido. Hay un montón de gente que se nos ha quedado sin poder entrevistar. Y les iremos entrevistando. Y la verdad, de verdad, si alguien quiere venir al podcast, que nos escriba. Es que estamos encantados. Y lo único es que tenemos que cuadrar fechas. Y tiempo limitado, pero haremos todo. Sí, sí. Y que seguro que hay un montón de gente que está con ganas y que no necesariamente tiene que ser influyente. Nada, nada. De hecho, al revés. Ese es el cambio que queremos dar. Ese es el cambio. Entonces, si hay gente que se ha quedado fuera que le hubiera gustado, que nos escriba. Si hay gente que tiene ganas de contar algo porque cree que puede aportar mucho, por favor, que también nos escriba en comentarios un mensaje directo. Oye, estoy interesado porque quiero comentar esto que me parece... Desde cualquier cosa, eh. Que al final Gonzalo y yo somos unos pesados. Hablamos siempre de lo mismo. Entonces necesitamos... Historias nuevas. Historias nuevas. Queremos de verdad conocer la caza de España, que realmente no está aquí en Madrid con Ignacio y conmigo, que está en los pueblos, en las ciudades de campo, en las zonas rurales. Ahí es donde queremos escuchar la voz de todo el pueblo y de los cazadores, que son muchos más que los que estamos en Madrid. Que en Madrid somos unos pocos. Totalmente. Y además hay una de las cosas en el podcast que cambiaremos, que no os habéis dado cuenta todavía y los que no lo estéis viendo en vídeo, pues no lo podréis ver. Así que os animamos a que vayáis al canal de YouTube para verlo porque vamos a poder ver en vivo y en directo en los vídeos todo lo que se está hablando. Es decir, si hay alguien que quiera venir a hablar sobre apicultura, pues nos puede traer aquí el vídeo y lo vamos a estar poniendo detrás. Lo cual va a ser más interactivas estas charlas porque vamos a poder ver en vivo y en directo mientras que se está hablando. Aunque también seguiremos con el formato historia para aquellos aventureros viajeros de coche que siempre estáis ahí escuchándonos, pues que también podáis seguir con la historia. En algún momento, aunque bueno, aquí tengo menos audiencia, pero sí me gustaría también tener charlas con gente a distancia, con los medios digitales, con los ordenadores. Es muy fácil hacer los podcast. Tenemos influencers fuera, tenemos amigos americanos, tenemos... Bueno, es que John Welch antes del final... Claro, ha seguido creciendo y esa gente tiene mucho que aportar, pues será el momento también de preguntarles, oye, ¿y en Alemania cómo veis la caza? Porque cuando estuvimos en algo, acuérdate de las historias que nos contaban. No, no, es una barbaridad. Es que nos encantaría poder compartir de verdad el día a día que vivimos porque sería un reality heavy. Sería un reality en todo el mundo. Bueno chicos, después de haber comentado los podcast, creo que hay una novedad que te has dejado muy importante. Me he dejado para el final y aquí también. Chicos, se va a formar, al igual que John Welch antes, al igual que en la tienda, a base de vuestra ayuda, vuestra paciencia y mejora constante. Algo que nos enseñaron también en la enlazadera. Mejora constante y calidad. Quiero, vamos a crear una plataforma un poquito de contenido. ¿Realmente qué quiero poner ahí? Pues quiero agrupar todas estas aventuras, todo este contenido en distintos formatos, ya sea podcast. Ya sea reviews, ya sea vídeos de YouTube, ya sea documentales. Lo quiero juntar todo, lo quiero juntar todo para que literalmente disfrutéis de contenido, de horas y horas de contenido gratis. Porque realmente no vais a tener que pagar por él, sino lo que quiero es que literal os metáis en nuestras aventuras con nosotros. De hecho, forméis parte de ellas muchas veces porque Ignacio y yo cada vez somos menos protagonistas. Y sois mucho más vosotros, nuestros prestados, los influencers, la gente de a pie con la que nos vamos a cazar. Y todo ahí lo vais a tener en un mismo sitio. ¿Cómo se llama ese sitio? John Welch TV. Es cierto, no lo había dicho. John Welch TV. Vamos a sacar nuestra propia televisión. Está en la web. En la web. Sí, lo bueno es que vais a tener todo totalmente agrupado. Vais a tener desde las últimas noticias hasta John Welch TV, hasta la tienda. O sea, acerca de la productora, de la gente. O sea, realmente queremos crear un ecosistema. Esto es la última. Eso es, comunidad. Yo creo que es el objetivo de este año también. Eso es. En 2024 es que de verdad John Welch TV ya sea la comunidad que llevamos trabajando durante seis años. Y para eso, pues es ya que tenemos todo un poco más establecido y más controlado, por así decirlo. Nunca está controlado, pero un poco más controlado normal. El centrarnos en vosotros. O sea, que al final es, pues hombre, tenéis que entender que tenemos que sobrevivir. Y hemos pasado ya a ese punto en el que ya que podemos sobrevivir, vamos a intentar que vosotros nos acompañéis en esta aventura y lo disfrutéis y le saquéis el jugo al máximo. Literal. Y sabemos que eso, yo como cazador, Ignacio como cazador, lo que más nos gusta a todos son las historias de cazo. Es vernos donde ojalá algún día estemos, que nos cuenten cómo nuestro hijo cazó su primer jabalí, cómo me pueden ayudar a afilar un cuchillo, a cómo cocinar una receta de corzo para la cena de Navidad. Todo eso en un mismo sitio, a la vez que ves el contenido, luego vas a poder comprar los productos. Al final, crear mucho valor para todos vosotros para que al final os unáis al viaje. Os unáis al viaje, como dice Ignacio, como una comodidad. Sí. Y este 2024, ¿tú qué esperas de este 2024? Ya hemos dicho que vamos a trabajar por la comunidad, pero ¿qué esperas tú de Gonzalo? Yo de Gonzalo espero un poco más de tranquilidad que en 2023. Ha sido un año loco. Un año de, como ha dicho Ignacio, de aprender mucho a base de errores. Y es un año también en, a mí yo soy un poco menos, más pragmático en algunos sentidos, más, oye, cumplir los objetivos de empresa. Para mí tengo que cumplir ciertos objetivos de empresa que, como dice Ignacio, esto parece muy bonito, pero al final tenemos que seguir viviendo. Tenemos un equipo grande. Nosotros al final somos los primeros que apostamos y lo que busco al final es, aparte de la comunidad, asentar y tranquilidad un poco en el negocio. Un poco en el negocio porque estos años han sido de crecimiento brutal, Ignacio. Sí, sí. Que han sido uno para... Y que no es fácil. O sea, que la gente de verdad se puede imaginar, y aquí en careta de escudeta, porque los que estáis y habéis llegado hasta aquí, es por algo. De hecho, vamos a darles un 20% de descuento. Venga, eso se lo merecen seguro. Código YWH20, ¿qué más? Ya está. Vale, ya está. Ya está. YWH20. ¿Tenéis 20% de descuento por haber llegado hasta aquí? Sí. Pues no, lo que quería decir es que al final, macho, la gente se piensa que somos multimillonarios, que tenemos miles y miles de euros, que cazamos gratis por todo el mundo. Ja. O sea, de verdad, de verdad, que no. O sea, mira, dormimos menos mil. Tenemos 3.000 millones, que obviamente trabajamos en los que nos gusta y Serna con gusto no pica. Pero eso no implica que detrás de las cámaras, el frío... Joder, macho, te tiras una semana para sacar, imagínate un documental, que te lo consumes en 25 minutos y ya se ha acabado. Y luego te pasas 3 días tirado en un aeropuerto, como te pasa a ti, para ir a grabar unas nutrias, que nos ha dado muchísima ilusión para un proyecto, pero dices... ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pero bueno, todo esto al final lo pones en una balanza y dices, mira, mi vida es esto, lo he apostado todo por esto, venga, vamos a por ello. Pero que la gente por detrás siempre tiene esa sensación de, na, estos tíos no pegan ni un palo al agua, se dedican a coger una cámara, a grabar por ahí y ya está. No, macho, nos estamos jugando la vida, por lo que nos gusta, por supuesto, pero también con el objetivo de defender la caza, que es el objetivo número uno. Número uno, que al final es esto, sí, queremos vivir de esto, pero con el objetivo de aportar, porque para eso es lo que hemos creado esta empresa. Pues mi objetivo es seguir aportando, Ignacio, mi objetivo es seguir aportando a toda gente que nos sigue, que está contenta con lo que hacemos y darles más, darles más de lo que quieren, que en este año hemos aprendido mucho de lo que la gente quiere de John Wallhunters. Pues yo con eso me quedaría tranquilo. Tú, si estás tranquilo, yo estoy tranquilo, por lo tanto, si quieres buscar más tranquilidad, vamos a intentar encontrarla. Y nada, pues para mí en 2024 yo creo que va a ser un poco el mentalidad de optimizar todo. Todo. Tiempo, recursos, ¿sabes? O sea, al final ser un poco más smart en dónde decidir, hacia dónde apostar y qué acciones hacer para, por supuesto, aportar el mayor valor posible y de ahí, pues exprimirlo, como te digo, al máximo, porque al final eso menos es más, ya te he dicho, hemos hecho demasiadas cosas este año y tenemos una edad que podríamos hacerlo durante cinco años más, pero queremos vivir mucho tiempo. Es como sigamos así. Y si os gusta y ponéis por comentarios de que, oye, chicos, contadme, darnos más detalles de cómo ha sido el viaje más empresarial, que es algo que yo tengo ganas y probablemente empiece a contar en el podcast de Wilder, que también quiero abrir ahora todas las entrevistas en 2024. Os contamos todo. Esto parece muy bonito, pero hay muchísimo emprendimiento por detrás. Hemos estado en la lanzadera, hemos levantado rondas de inversión, tratamos con inversores. Al final hay mucho por detrás y parece que solo estamos todo el día grabando, pero hay muchas chichas. Claro, claro. Hay muchas chichas. Y aquí el universo John Wilde abarca muchos temas. Pues Gonzalo, creo que con esto... Si no, no sé qué iríamos a ver si tú y yo hablamos todo el día de esto. Sí, vamos a estar haciendo un podcast infinito. Por lo tanto, gracias, tío, por este año. Sí, por este año. Muy contento. Ahí estamos, Ignacio y yo. Al equipo también, porque no, están aquí, ni en los podcasts aparecen algunos personajes. Pero son la base de esto. Pero al final sin ellos no estaríamos donde estamos, por supuesto. Así que gracias a todo el equipo de John Wilde Hantes y Co, que hay mucha gente también. Mucha gente que nos apoya y nos ayuda. Que no están dentro del equipo de John Wilde Hantes, pero que por detrás siempre nos ayuda. Y bueno, pues que este 2024 sea un año cargado de muchos éxitos, cacerías, conocer gente y... Experiencias. Y tranquilidad. Y tranquilidad, un poquito de tranquilidad. Chicos. Como diría Nacho, es lo que más se busca. Eso es. Va por ti. Nada, feliz año. Feliz 2024 para todos y... Nos vemos en la temporada 2 de Junto al Fuego. Hasta luego, chicos. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de Podcast de John Wilde Hantes y la verdad que tenía muchas ganas de tener un cantito de... Bienvenida a un podcast de John Wilde. ¿Qué tal todo? Sí, sí, sí. Todo pinta que vamos a hacer a la buena dirección. A la pandemia. No, no. Tienes la verdad. No, no. No. Gracias.